¡Suscríbete al canal! El segundo maquillaje que en mi opinión es un poquito más serio, más elegante, tal vez para eventos de noche y el primero es como más de día, más colorido y tal vez para personitas un poco más atrevidas. Ojalá les guste alguna de estas dos opciones o las dos y lo pueden recrear. Muchísimas gracias por ver y comencemos. Para este primer look iniciaremos con este tono Bahamas que es un pigmento sumamente vibrante y lo voy a estar tomando con esta brochita de Morphe. Y como siempre les dejo todos esos datos en la cajita de información y lo voy a estar colocando por el centro, bueno, arribita de donde termina el párpado móvil a golpecitos. Teniendo cuidado de sacudir la brocha porque aunque estos pigmentos no son súper polvosos, es mejor ir de menos a más. Y con una brochita que termina en puntita, esta es la de 45 de Sigma, voy a estar pasando por la orilla de arriba para que se vea más difuminado ahí como hacerlo más degradado. Por cierto, esta brochita no tiene nada, es simplemente esa misma sombra, la vamos a estar haciendo menos intensa de la orilla. Y con una brocha de fuminar mucho más amplia, sin nada de sombra, esta es la K17 de cara. Igual paso por el borde de arriba para integrar todo mejor y que se suavice. Si creen necesario, como es mi caso, voy a tomar un poquito otra vez de esa sombra Bahamas, que es la única que hemos usado en todo este, hasta este momento, para hacerla un poquito más intensa ya que se perdió algo de intensidad al difuminar, pero no demasiado. La segunda sombra que vamos a usar es este morado Canes. Lo tomo con esta brochita de Morphe y lo que voy a intentar hacer es un Halo Eye, entonces lo coloco por la orilla externa y también por la orilla interna del párpado móvil, como con movimientos de abajo hacia arriba para que se integre mejor. Y con la brochita anterior que habíamos tomado, que es la de 45, lo paso por esas orillitas donde puse el morado para estarlo integrando con el rosa. Y el tono metálico que vamos a estar usando es este azul que se llama Seychelles, algo así. También si ustedes quisieran, pudieran irse con el amarillo o con este azul de la esquina que se llama Mediterráneo, pero en este caso como para hacerlo un poquito más vibrante todo este maquillaje, me iré con este, pero definitivamente estos dos también se verían muy bien. Lo voy a tomar con una brochita planita, esta es la T72 de Makeup Shack y lo voy a colocar en el centro del párpado. No sentí necesario el cortar la cuenca, pero ya sería opcional. Y para que esté un poquito más intenso, le voy a poner un toquecito con el dedo. Y voy de nuevo al tono morado Canes para estarlo integrando con el metálico y retocarlo también de esas orillas. Y de igual forma tomo este mismo morado con una brochita finita, esta es la E47 de Sigma, para estarlo pasando por el borde de arriba. Y voy de nuevo al rosa Bahamas, con una brochita igual super finita, esta es la E36, para con este rosa estarlo pasando por arriba del morado. Y retocar ahí, como para no perder ninguno de los colores que hemos estado usando y que todos se puedan ver. Y con la brocha amplia y sin sombra lo difumino. Y para la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo, iniciando con el rosa Bahamas. Después de haberlo sacudido muy bien, lo voy a colocar debajo de las pestañas. Y siempre me gusta como conectarlo con el tono de arriba. Muy suavemente. Enseguida un poquito de morado. Y este lo pongo igual que el Yellow Eye, nada más en la orilla interna y externa. Y lo mismo, regreso al azul Seachels, para ponerlo justo debajo de donde está arriba. Y ahora vamos a este tono amarillo metálico Inheritance, que no estoy segura que tan bien se vería en el lagrimal. Pero si no me gusta, si se ve muy raro, pues lo borro que de ahí está fácil como eliminar la sombra. Pero no, siento que sí se ve muy bien. Y con el Tinta Line de Bisú en el tono 11, voy a delinear la línea del agua. Y así se vería el look, solo con máscara de pestañas. Y como opcional voy a estar agregando estas pestañas postizas de Artel, son las Double Whispies. Ya les puse un poquito de pegamento y las coloco justo en la línea entre mis pestañas naturales y el párpado. Y listo, así se vería ya con pestañas postizas. Espero les haya gustado mucho esta opción, que tiene un poquito más de color. Y los dejo con la siguiente. Para este maquillaje iniciaremos con este tono Monte Carlo. Lo voy a tomar con una brochita de difuminar. Esta es la E38 de Sigma. Y este sí es muy polvoso, porque pues no es un pigmento prensado. Así es que sacudimos bien la brocha, porque pues ya traigo hecho la base de maquillaje. Y me quedó un poquito rosita, como pueden ver, del look anterior. Pero es completamente normal. Y ahorita lo vamos a cubrir. Este la voy a empezar a poner, igual como tono de transición. Y si lo creen necesario, con una brochita limpia pueden pasar por el borde de arriba. Para que quede todo más suave. Y ahora vamos a tomar el tono Café Oscuro Palm, con esta brochita de Morphe. Que es así como de difuminar, pero un poquito planita. Y este lo voy a estar colocando, bien sacudido. Un poquito más abajito de donde comienza ese rosa. Intentando también rellenar la V externa. Y con una brochita pequeña, la E36 de Sigma, voy a regresar al primer tono que tomamos, que es Monte Carlo. Y lo voy a estar integrando con ese café por las orillas. Y me gusta porque al combinar ambos tonos, da como una tonalidad vino como más elegante. Y ahora dejando un poquito de lado la paleta, voy a estar limpiando esta parte de aquí, con un cotonete y un poco de agua micelar. Para que los colores que voy a estar colocando ahí resalten. Y no se mezclen demasiado con el café y el rosa. Y va a ser nada más hasta la mitad del párpado móvil. Y con una brocha plana, esta es la T72 de Makeup Shack, voy a tomar un poquito de corrector. Y pues igual voy a estar cortando la cuenca hasta la mitad del párpado móvil. Lo más recomendable es cortarla mientras se tiene el ojo abierto, para que se pueda ver en todo momento. Y voy a estar tomando un poquito de polvo traslúcido para sellar ese corrector que pusimos ahí. Porque fíjense que el tono que quiero aplicar ahí, no me gusta cómo queda si no sello con polvo. Pero antes vamos a ir de nuevo al tono café palm, para estar intensificando la uve externa. Y ahora sí vamos al tono que les digo, que es este amarillo cabana. Lo he tomado con una brochita planita y a golpecitos lo voy a colocar por donde cortamos la cuenca. Me gusta mucho más cómo se ve cuando he sellado, como les digo, con polvo. Porque ya lo he usado varias veces sin sellarlo, ni no sé, se ve como lodoso. No sé, a lo mejor son mis párpados. Y así a golpecitos lo vamos construyendo. Y lo integramos con el café de acá de la esquina. Y para que se integren mejor voy a ir al tono Monte Carlo, que es el primer rosa que utilizamos. Y lo voy a colocar entre el amarillo y el café, nada más para que haya una transición más suave. Y ahora voy a la parte de abajo con el primer tono que tomamos, Monte Carlo. Y empiezo a ahumar esta zona. Y también regreso al café palm, para ponerlo un poquito más arriba y estar como precisamente eso, ahumando un poco más ahí. Y con una brochita de difuminar los integro mejor. Y coloco un puntito muy pequeñito del tono amarillo Inheritance. Y así es como se vería el maquillaje, solo con máscara de pestañas. Y como opcional voy a estar poniendo estas pestañas postizas, que son las Double Whispies de Ardell. Y este sería el maquillaje terminado, chicas y chicos, ya con pestañas postizas. Espero les haya gustado mucho este video, estas dos opciones y lo pueden recrear. Si es así, no olviden utilizar el hashtag MakiLook, para que así podamos ver todas nuestras recreaciones. Muchísimas gracias por ver, denle a like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para ver más videos como este, también de reseñas, noticias del maquillaje, favoritos, holes y esas cosas divertidas. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.